Las 7.51 minutos, que gusto saludarlos nuevamente en esta mañana lluviosa en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 13 grados centígrados, número 95% y el viento se encuentra en calma. Ahora veamos la imagen de satélite para entender un poco qué es lo que está sucediendo. No hay huracán, no hay ciclón tropical, solamente es humedad abundante que ingresa desde el Pacífico, como vemos en la imagen de satélite. Esta estará ocasionando que se cierre bastante el cielo en gran parte del estado de Jalisco, como en estados colindantes, sin embargo ya esta lluvia desaparece para los próximos días, solamente tomar en cuenta las bajas temperaturas que continúan presentándose en gran parte del país. Vemos aguas calientes, León y Morelia, máximas de 19.21, mínimas de 8.10 para el día de mañana. Tepic, Nayarit, misma condición de cielo con una máxima solamente que se queda en los 22 y 25 para Colima. Aquí en el estado de Jalisco, como en gran parte de la ciudad, continúa el cielo un poco nublado, bastante cerrado en la ciudad de Guadalajara, sin embargo las temperaturas se quedan solamente entre los 16 y los 18 para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán. Temperaturas mínimas de 5 y 6 para el día de mañana, 9 para Ciudad Guzmán, mientras que para Puerto Vallarta la máxima se queda en los 24 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara, ya lo decía el niño de deportes, continúa el cielo un poco nublado a mediodía, comienza a despejarse y para los que van al juego hoy por la noche ya no llueve, sin embargo sí hay que tomar en cuenta que la temperatura estará bastante fría en toda la ciudad de Guadalajara, solamente 9 grados esta noche, así que hay que abrigarnos muy bien. Los próximos días estaremos amaneciendo entre los 6 y los 7, las máximas de 22 y 23 grados. Cuídense mucho, que tengan un excelente día, aquí continuamos con más en las Noticias GDL.